El Centro Nacional de Huracanes informó este domingo la formación del ciclón tropical número 5 de la temporada ciclónica, el cual tiene altas probabilidades de convertirse en tormenta a finales de este lunes. De convertirse en tormenta adquirirá el nombre de Ernesto. La probabilidad de que este sistema se convierta en tormenta tropical es de 80% durante las próximas horas. De acuerdo con los pronósticos del Centro, de este ciclón se esperan lluvias hasta el viernes de 2 a 4 pulgadas en la República Dominicana. En lo que va de temporada de huracanes, en la cuenca atlántica, que comenzó el pasado 1 de junio, se han formado cuatro tormentas tropicales, Alberto, Beryl, Cris y Debbie. Se prevé que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea una de las más activas e intensas en décadas, con la formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes. Para el Quinto Elemento TV, Natacha Pérez.